Bueno, gente, me voy a otra sala de América Uruguaya, donde no hay tan, así que les mando un beso grande para todos y que lo pasen muy bien. Yo sigo acá, con esta pierna, desastrosamente mal, con mucho dolor, pero resistente. Un saludo grande para todos, ojalá que algún día todos nosotros podamos vivir en paz y que haya desastroso. Esa gente que nos hace tantos problemas, que nos insultan, inseguran de nosotros las personas que estamos enfermas. Porque hay gente que deseguran de los demás. A mí me está pasando, me están excusando y se están volando de ellos. Ojalá algún día se termine esto y haya gente que se dé cuenta que un plazo de una persona enferma está muy mal, es algo muy mal. Bueno, gente, desde la mente, estamos en el pueblo, nos salimos en el departamento. Gracias. Gracias.